¿Cómo se hizo eso? Con los cuales he tenido la fortuna de ver sus espectáculos, colaborar con ellos e incluso ser alumno de algunos de ellos. Comencemos pues con esta serie de 5 videos sobre 10 titiliteros memorables. Magali Schoenar es una artista multidisciplinaria. Su búsqueda visual y poética se centra en el cuerpo femenino, el movimiento, la presencia y la interioridad. 30 años de exploración en diseño, escultura, instalación, performance y escritura la respaldan para abordar el mundo del títere a partir del 2008. Su estética es clara y definida a partir de una paleta monocromática, lo que le da mucha fuerza y expresividad a todas sus puestas en escena. Ella interviene con sus espectáculos de igual manera la calle, tanto como espacios cerrados. Magali Schoenar mezcla multimedia, pintura, escultura, cine y animación, todo un trabajo visual y poético en cada una de sus puestas en escena. Su personaje principal es la mujer blanca. La mujer blanca es presencia e intensidad a flor de piel, una poesía visual en contrapunto con el tiempo y el espacio, en la que el silencio toca el alma. La mujer blanca se demultiplica en otros entes, salta de una edad a otra, a la vez es mujer, a la vez es niña, a la vez es anciana. Se metamorfosean animales, lobo, cuervo, todo se conjuga para crear belleza poética y visual. 2. Jaloux Courcourt Funda en 1979 la compañía Arroyal Deluxe, actualmente instalada en la ciudad de Nang. Esta compañía de teatro de calle interpreta espectáculos cortos de hasta duración de 15 minutos hasta espectáculos que duran varios días. Todos sus espectáculos se realizan en la vía pública. Llevan nombre de objetos, como lo sería la maleta infernal, los embotellamientos, el auto a la brocheta. Es hasta 1993 que Jaloux Courcourt con su compañía El Royal Deluxe crean la saga de gigantes con el primer montaje llamado El Gigante Caído del Cielo. Era un espectáculo inspirado en las aventuras de Gulliver, máquinas, pirotecnia, historias que se cuentan a través de una semana completa en una sola ciudad. Royal Deluxe juega con la inversión de las escalas, con el contraste de las dimensiones. Sus títeres son de proporciones monumentales. La compañía ha recorrido los cinco continentes del planeta. Sus gigantes han invadido plazas, calles, monumentos, avenidas. Todo es una intervención urbana. Una ciudad que vive uno de los espectáculos de Royal Deluxe vive una verdadera revolución artística. Jean-Luc Courcourt reinventa la marioneta de hilos. Royal Deluxe es sin lugar a duda la compañía más gigante sobre el planeta. Pues hasta aquí el primer video de la serie de cinco videos de 10 titiriteros memorables. No se pierdan los siguientes. Denle like, compartanlo y nos vemos por aquí próximamente. Saludos. 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 Gracias.